Y nuestro Señor les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hemos perdido a Ferreira. Maldijo a Dios en público y renunció a su fe. Eso no es posible. El Padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón. Tengo la sensación de que nuestra misión es más urgente que nunca. Debemos encontrar al Padre Ferreira. ¿Es algo que los dos deseáis hacer? Sí. Entonces debo confiar en que esto es obra de Dios. En cuanto pongáis un pie en ese país, os expondréis a grandes peligros. El precio de tu colonia es su sufrimiento. Es demasiado peligroso. Solicitamos esta misión. ¡Suscríbete! 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 Rezo, pero me siento perdido. Le estoy rezando al silencio. Gracias por ver el video.